Buenos días chicos, ¿cómo están? Realmente no he podido subir videos sobre las imágenes que se han revelado y sé que se han salido bastantes. El tráiler mostró muchas de las imágenes que ya habían salido, pero el tráiler nos mostró más a fondo sobre las imágenes. Entonces el día de hoy te voy a explicar realmente todo lo que ha salido de la serie. Bueno, no todo exactamente, pero vamos a analizar este poderoso tráiler y a ver qué nos trae realmente. Bueno, comencemos del inicio. Desde el inicio del tráiler solamente podemos ver que el inicio del final de la cuarta temporada. Realmente vimos solamente el final de la cuarta temporada y el inicio del capítulo de evolución que ya vimos. El inicio del capítulo multiplicación y que realmente está pasando. Bueno, ahí es donde comienza la verdadera sorpresa. Y es que el inicio inicia con un puente corriendo usando los receptores de energía que usan los anillos. Parece que está usando esa tecnología. Es por ello que cuando lo utiliza vemos que corre y parece que está haciendo ejercicio. Se mira mucho más grande, no sabemos por qué, pero creo que es para mantenerse ejercitada. No sabemos por qué lo hace, realmente nunca había visto haciendo eso a Marinette. Y algo que me sorprendió realmente, veo que Marinette llegó a la escuela junto con Kagami. Sí, está con Kagami. Parece que esto podría pertenecer al capítulo evolución. Algo, bueno, perfección, perdón. Me confundí con el capítulo evolución. El capítulo perfección. ¿Por qué el capítulo perfección? Porque es el concepto de Kagami. Y realmente Kagami... Hemos visto unas imágenes, y aquí te lo voy a decir, que vamos a analizar el día de mañana o en la tarde. O después, mejor dicho, para hablarlo principalmente porque salieron unas pequeñas partes del capítulo... La elección de los Kwamis. Capítulo 1 y capítulo 10 y capítulo 11. Parte 1 y parte 2. De flagración y transmisión. Realmente tienen los conceptos del... Miraculous. De Nuru, pero no sabemos por qué. Pero realmente los trailers muestran que los Kwamis van a dejar a sus aliados como tal. Y también las hipnosis. En un momento voy a... Te voy a decir... Te voy a subir un video acerca sobre las hipnosis. Pero primero analicemos bien esto. Entonces, si las hipnosis tiene correcto de que los Kwamis los van a abandonar. Y que después van a regresar. Como tal. Eso quería decir que dejarían a Marinette más libre. Realmente. Y que realmente por ello tiene su cabello suelto. Porque... Se va a sentir más libre de lo que es. Más... Se va a sentir más apoyado. O sea, se va a sentir con más libertad. Pero también significaría que estaría triste por Tiki. Pero no significaría exactamente eso. Lo que me refiero es que en esa... Si es el capítulo Perfección. Significaría que Cagami está ayudando a Marinette. A superar a Edrin. O por qué... O por qué estarlo. Pensando que Marinette tiene oportunidad. Bueno, si la tiene. Porque Edrin ya la ama. Algo que confirmaron. Pero aún así. No signifique que... Esto llevara a que sí. Es por esto simplemente. Es el hecho de que ya perdió el miedo. O se animó a decirle su verdadero sentimiento a Edrin. En el capítulo. De flagración o transmisión. Realmente como digo. Siempre pienso que los días que se suelta el cabello. O los días que se hacen las revelaciones de amor. Naturalmente ocurren los capítulos. Parte 1. Que tienen dos partes. Entonces eso quiere decir que esto tiene que ver. Con que en el capítulo anterior. Edrin le dijo a Marinette que la amaba. O Edrin. Marinette le dijo a Edrin que la amaba. Pero Edrin no está seguro. Por Ladybug. Todavía. O tal vez no estuvo seguro. O Edrin o Marinette. Ya se animó a decir que ama a Cagnoa. Y por eso se siente libre al decir que ya no ama a Edrin. Es por eso que. Haremos un video hablando sobre algo muy importante sobre el cabello. Antes de hablar sobre el cabello. Habremos sobre algún tema muy importante. Que no hemos destacado en este canal. Pero esto nos demuestra que Edrin. Ha empezado a sentir el sentimiento por Marinette. Y más al ver su cabello suelto. Al ver que realmente es la chica que quiere. Esto demuestra que le empezó a amar. Y que realmente. La ama. Realmente los amigos. Se han enterado de que más o menos. Con unos avances también que analizaremos. En otro video. Al parecer si ama a Marinette. Y que los amigos ya se enteraron de que si la ama. Eso quiere decir que el cuadro amoroso se está invirtiendo. Si. Pues lo hacemos. Y vemos que a nuestros héroes peleando. Y vemos el regreso de Edino y Mr. Buck. Realmente en este. Ya vemos que sea el regreso de nuestros queridísimos contrapartes. ¿Por qué no saldrán? Bueno. Si este. Lo más seguro es que si sea del capítulo de flagración. Significa que los Kwamis regresarán. Y que realmente. Al momento de regresar con sus. De sus otros aliados. De sus otros portadores. Que no funcionaron. Entonces encontrarán. Encontrarán a Marinette. Y aquí a Edrin. Y por eso se invertirán. Miraculous. Creo que este también es del capítulo número 10. Creo que el capítulo número 10. Será uno de los primeros en salir. Por alguna extraña razón. Entre el nuevo Proko. Lo vemos sacando a con un látigo realmente. En el cine. Y tirando un cataclismo. Como en forma de rayo. Realmente vemos que estos artes conceptuales. Que se habían revelado hace mucho. Si se hicieron reales. Ahora. Vemos que puede tirar un cataclismo. Y que es bastante efectivo. Realmente. Vemos a nuestros héroes. En el balcón. Realmente en el balcón. Que está enfrente del edificio. De la torre Eiffel. Y aquí es donde. Ha entrado mucha teoría. Y mucha polémica. Ante los fans. Principalmente porque. Porque aquí se dice que. En un momento. Ladybug en el capítulo de destrucción. Le dirá a Cat Noir. Que ya. Que él era Cat Blanc. Hay unas teorías que dicen eso. Lo analizaremos más a fondo en otro video. Y otra teoría que dice. Que le dirá Ladybug. Que ella ya lo ama Cat Noir. Por eso también es el final del capítulo de prevención. Tal vez no sea el capítulo de destrucción. Y este momento. No sea el momento. Donde realmente. Haiga el amor como tal. Sino es el momento en donde Ladybug le diga. Que ama Cat Noir. Y Cat Noir no le conteste nada. Diciéndole que. Está sorprendido. Y a lo mejor al final se va. Por eso están más separados. Es por ello que cuando. Llega el capítulo de perfección. Manilet suelta su cabello. Y realmente al final. Digas. Wow. Me sentí libre porque le dije a Cat Noir que lo amaba. Por primera vez me sentí libre. O puede ser que al final le diga a Edren. Que la. Se decidió por Edren. Y por eso también está separado de Cat Noir. Existen esas probabilidades. Es por ello que no estoy seguro. Si es del capítulo de destrucción. Porque también puede ser posible. Que le diga que la era Cat Noir. Por eso. Edren se ha enamorado concretamente de Marinette. En los primeros capítulos. Pero creo. Que si es del mismo capítulo de flagración. O transmisión de los capítulos de la acción de los Kwamis. Creo que esto llevaría a algo que me da mucha intriga. Y es el hecho de que. Ladybug por eso. Un capítulo después. Si es del capítulo también perfección. Porque esto también digo que es del capítulo perfección. Significaría que al final le diría que él lo ama. Y al final. Por eso vuelve a sujetar su cabello. Pero ahorita te lo. En eso es una teoría para otro video. Realmente vemos a nuestros héroes Lady Noir. Vemos que Ladybug salva. A Cat Noir. Pero realmente no podemos ver que realmente tira. Parece que es un látel. Como del búho negro. Realmente aquí vemos. Un avance que se mostró bastante interesante. Es que Gabriel va a tener otra transformación muy diferente. Vemos realmente como su bastión sale de una manera diferente. Y vemos esta nueva Akuma. Que se dice que es el personaje que salió en el capítulo. La tiritira 2. No se dice. Una que es. Una mostradora de los eventos como tal. No se como se pronuncia por palabras. Se me van las palabras en algunas ocasiones. Pero es la que dirige a los invitados en el museo de París. Realmente dicen que esa es la Akuma. Sí, realmente si se aparece. Después hablaremos sobre ella. Y realmente quiénes podrían ser los invitados. Vemos al búho negro de nuevo regresando al director de la escuela. Y realmente parece que tiene un arma. Y al parecer Gabriel Agres le va a dar el poder de la ilusión. Parece que como tirar ilusiones. Por eso su traje ha mejorado. Vemos que alguien tiene el bastón. O el pincel. Gabriel Agres toca el anillo de la cabra. Y realmente le da el poder a alguien. Una Akuma. Realmente parece que es el cuarto de Natalie como tal. Y esto demuestra que realmente le dio el poder a ello. Creo que es Laila. Realmente a mi punto de vista creo que este Akuma es Laila. No puede ser Natalie. Porque Natalie ya vimos como a pesar de que en el capítulo Sentilady Bob de la tercera temporada. Cuando combatizó Natalie. Cuando todavía no estaba ni al 100% de su enfermedad. Ya sentía los síntomas de Miraculous. Con el pavo real. Incluso con el poder de la Akuma. O sea que si era más intensivo. O sea se le aceleraban más los síntomas. Entonces creo que no es Natalie porque no aguantaría. Entonces creo que sería Laila. Algún otro personaje. Que como te decía ya vimos esas cosas del capítulo. Evolución, la transformación. Y ahí vemos como Gabriel cambió. Realmente aquí podemos ver a un Gabriel Agres. Como. Pelón. Pelón realmente. Ya vimos por unos avances que mostraron. Pero hablaremos de más de esos avances en otro momento. Se ve muy diferente. Como que cambia su traje. Además tiene los kwamis encerrados en una especie de cúpulas. Lo cual es bastante interesante. Después podemos verlos. Que ya vimos el capítulo. Evolución. Y podemos ver que Ladybug. Encuentra uno de los receptores de energía. Como ese tipo de anillos. Y se parece que de esta forma. Gabriel Agres podría ser encontrado. O revelado. Realmente de esta forma. Podrían llegar a él. Realmente Ladybug. Podrían enterarse de Gabriel Agres. Por culpa de esto. Vemos como. Edwin abraza a Natalie. Y Natalie dice que está muy feliz por ella. Como diciendo que tal mejor es su nueva mamá. Realmente. Esto me dice que. Natalie es la única persona a la que puede confiar. Y que realmente ahora que confío en ella. Y que Natalie se ha vuelto buena. Y se ha dado cuenta de lo que es Gabriel. Creo que es la única persona que va a comprender a Edwin. Y decir que lo que está haciendo Gabriel está mal. Vemos el ojo de Ladybug sorprendida. Realmente esto me sorprende. Porque creo que. Podría ocurrir en cualquier capítulo. Realmente veo como. Una especie de árbol o algo aquí atrás. Esos ojos. Creo que al final está recordando tal vez los momentos de Cat Blanc. Y por ello en este momento le dice. En este momento escena del balcón le dice. Lo de Cat Blanc. Pero creo que este momento es para revelar los sentimientos. Como tal. No sé por qué. Este momento en el balcón para mí es para revelar los sentimientos. Y creo que apenas más que revelarle lo de Cat Blanc. A lo mejor si le ha revelado lo de Cat Blanc. Y por eso Cat Noir la deja de amar. Pero. O renuncia a ella. Pero lo que me sí me intriga. Es que a pesar. De todo. Va a seguir amando. O sea. Me refiero que a pesar de que ella haga eso. Él la seguirá amando. En cierto sentido. No la olvidará sacar. O la logrará sacar completa de su corazón. A lo que me refiero. Entonces. ¿Qué quiere decir? Que esta escena. Podría ser como el revelable del capítulo de perfección. Cuando Ladybug le revele sus sentimientos a Cat Noir. Y Cat Noir no le contesta al siguiente hasta el siguiente capítulo. Y por eso. Vuelve a sujetar su cabello. Es con letras. Por ello. Suelta su cabello en el capítulo de transmisión. Porque esta decidida a decirle a Cat Noir lo que siente. Yo digo que esto es el capítulo perfección. Y al final se decidirá decirle a Cat Noir lo que siente. Y una vez que lo haga. Ella será rechazada. Y al final se dará cuenta que tampoco a madre. Y por ello. Bueno. Existe un momento. Dicen que. En la drama como tal. Se menciona que. Le digo que está enojada. Y que dice a Edren. Algo muy feo en el capítulo de transmisión. Y algunos de los conceptos que se revelaron. Pero hablaremos de eso en otro video. Pero como tal. Pienso que esto es del capítulo perfección. No sé por qué. Siento que es cuando Marinette se va a sentir más liberada. Y esto para mí. Es del capítulo también perfección. No sé por qué siento que son esos capítulos. Siento que es el momento indicado para revelar su amor. Y por eso Kagami está ahí. Porque será como matizada. Porque realmente. Va a ser la que va a querer llevar a Marinette a otro nivel. A decirle que la amo. Al decirle que. Confeser. Cerce de revelarle su verdadero sentimiento a esa persona. Y a Edren. De ayudar más a Edren. Al convencer a Edren. De decirle lo que siente por Marinette realmente. Pero bueno. Dime dime qué piensas de este trailer. Realmente te gustó. Realmente se te hizo un trailer bastante interesante. O se te hizo algo bastante X. Para mí fue algo bastante interesante. Porque me reveló realmente el sentimiento. Y bueno. Muchos han dicho que ver a Marinette con el cabello suelto. Significa mucho. Porque siempre que se lo suelta. Significa que se siente mal liberado. Pero algo malo siempre va a ocurrir. Y es posible que sí. Pero no significa que siempre tenga que ocurrir algo malo. Y bueno. Ya lo vimos en el capítulo Cazacorazones. No lo habíamos visto desde el capítulo Cazacorazones. Con el cabello suelto. Eso quiere decir. Que el amor por Edren. O por el amor. Está decidida. A decirle a Katnua lo que siente realmente. Y que realmente ahora lo ama. Pero bueno. Al final dime tú qué piensas. Dime qué piensas del trailer. Dime qué piensas de estas palabras que te he dicho. Dime qué piensas de los. De los miraculous que te digo. Que cómo los van a encontrar. Realmente son todos portadores. Te gusta el nuevo poder de Katnua. Como lanza su cataclismo. Te gustan los nuevos conceptos. Los nuevos akumas. Las nuevas transformaciones de Gabriel. Un búho negro. Con Miraculous. Esta nueva akuma que se ve. Con los Miraculous de la cabra. Bueno. No con el poder de Miraculous de la cabra. Y estos. Te hace triste ver a los coamis encerrados en cúpulas. Realmente. Que si lo es. Vemos a Marinette entrenando. Parece para. Por primera vez. Bueno. Es algo interesante. Tal vez en ese momento se encuentra él. Bueno. Esto es todo por este video. Gracias por estar aquí. No olvides suscribirte al canal. Los videos. Por favor. No olvides seguirme a seguir. A mis redes sociales. Déjame tu like. Para saber que estás apoyando. Comparte este video. Para que más se enteren de lo que pienso. Un beso. Y sayonada.